Hola Comandante Hola amigos, Maguan al habla y a los mandos como siempre de este gameplay de XCOM 2 Dificultad Comandante Bueno, aquí estamos en nuestra base móvil, el Avenger, siempre me gusta mirar los alrededores de donde estamos posados La verdad es que van cambiando el entorno, aquí estamos en una especie de campo de antenas, de radares Bueno, y tenemos mucho que hacer hoy en la base, vamos a ver, tenemos esto vacío, el problema es que estamos sin pasta Estamos a 5 días del cifrado alienígena, los experimentos del campo de pruebas, protocolo de pantalla azul, munición experimental A 14 días de que acabe el mes y nos den suministros, 16 de la armada de plasma y 19 de retirar esta maquinaria Vamos a ver, nos vamos a ir al mapa A ver donde nos habíamos quedado Los alienígenas han hecho grandes progresos en la consecución de sus objetivos Nuevas instalaciones de Adven aparecen por todo el mundo Vale, una nueva instalación Que no podemos, a la que no podemos acceder de momento A suministro de datos Vale, fijaos, en Estados Unidos Tenemos otra en Sudáfrica Y hasta que no tengamos conexión no hay nada que hacer Esto empieza a subir peligrosamente Estábamos construyendo un repetidor de radio Vamos a ir primero al mercado negro A vender alguna cosa y poder disponer de cash Tenemos un montón de cadáveres Que a lo mejor no nos haría falta Mantener tantos 81 Vamos a vender un poquito de alerio Estoy recaudando para tener dinero para construir El retransmisor de la resistencia Que nos va a permitir aumentar el número de contactos Vamos a ver 93 93 Bueno, yo creo que con esto ya Nos llega Nos vamos a ir a acabar ese repetidor Poniendo rumbo a Asia Oriental Creo que este repetidor ya nos va a dar el bonus El bonus de De Asia Vamos a ver Más sustos Madre mía Vale Ya lo sé Bradford, pero no podemos hacer otra cosa Si no podemos llegar Bueno, seguimos Vale, antena en Asia Oriental 90 más de sobreministros al mes Y bonificación Blindate Todos los proyectos de blindaje y chaleco del campo de pruebas Serán instantáneos Vale, no tengo todavía Conciencia del todo de lo que es eso Pero lo averiguaremos Entonces Fijaos, por coste podríamos establecer contacto con Europa del Este ya Pero nos faltan Fijaos, nos falta capacidad Vamos a construir El edificio aquí Que tenemos pasta Comunicaciones con la resistencia Construcción de comunicaciones de la resistencia iniciada Ahí estamos Vale, tenemos aquí un Gremlin Aquí tenemos a Elizabeth Aquí a Sara Aquí otro Gremlin Y aquí a Peter Van Dorn Bueno, estamos Hasta arriba de Curro No recuerdo muy bien como tenemos los soldados Vale, estamos Tenemos a Pícaro y a Ghost Killer todavía Hechos unos zorros Pero bueno, no está la cosa seria como para dedicar recursos a trabajar ese tiempo ahora mismo Y nos vamos a ir ahora Vamos a escanear un poco en el cuarto general Bueno, no tenemos dinero para hacer eso Vamos a escanear que necesitamos más datos Vale, Advent ha completado su evento oscuro Uno de los que no fuimos Y es que durante un mes tendrán más brindaje Algunas de las unidades de Advent Es malo, amigos Creo que no habría anticipado estos resultados Pero son fascinantes Cámara de sombras Esta instalación permitirá a Taigan y Shen Dirigir proyectos muy especializados Para descifrar secretos valiosos de los alienígenas Vale, este es otro edificio Que parece que vamos a poder construir Pero no ahora Vamos a ver La armadura de placas Tenemos que pensar en ir a por ella en breve Son 15 días Vamos a acabar el lancero Advent Que lo habíamos dejado en pausa Son 4 días Y después Después yo creo que iremos a por la armadura Vale, completado protocolo pantalla azul Y granadas PEM Hace estragos en sistemas electrónicos Vale, esto es contra robots Granadas contra Y balas pantalla azul Vaya nombrecito En honor a un inexplicable fenómeno informático Común antes de la guerra Bueno, inexplicable El Windows Haciendo de las suyas Vale, siempre en el caos en sistemas electrónicos Bueno, interesante Estamos a 3 días del lancero Hemos pillado datos Vamos a seguir escaneando Bueno, hoja de arco Esto es una mejora de la espada Del comando Cuando la energía cinética pura ya no es suficiente En el campo de batalla La hoja de arco puede resultar necesaria Vale Imagino que esto valdrá pasta, claro Bueno, ahora sí vamos a ir a por la armadura de placa, chicos 90 de suministros Bueno, esto lo dejaremos para más adelante Hay poco donde escoger Pero espero encontrar a algunos reclutas Que sepan manejar una llave inglesa Necesito ayuda Todos tenemos problemas, doctora Shen Vale, ¿qué hacemos? Voy a seguir escaneando Puedo ir a por estos datos Vale, vamos a ir a por ellos Ahora mismo no podemos hacer otra cosa Vale, incursión de suministros Esto es bueno Porque es una misión Operación Profeta Oscuro Asaltar el transporte de tropas de Advent Vale, esto nos va a dar Poniendo rumbo al corredor del oeste de Asia Nos va a dar suministros seguramente Y cositas ricas Bueno, misión difícil Empecemos por ahí Tenemos que llevarnos a los mejores Y los mejores probablemente sean estos Sargento, teniente, 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 sargento Dos granaderos, está muy bien Hecho de menos un comando Vale Vale Bueno, vamos a ponerte el arma Bonita Que todavía no lo hemos puesto Tenemos mejora No Bombardero Y a ti a lo mejor sí que te viene bien Vamos a ver Uno de daño Bueno Bueno, la pregunta es Llevamos un comando O nos vamos así Quizá podemos cambiar a Zan Por Genio Que es curadora Queremos dos francotiradores Bueno, queremos ascender a Capitán cuanto antes Y cuanto más tendientes llevemos Más probabilidades hay de que suban Sí, nos vamos a ir así chicos Vamos a ponerle Me da nada Si le ponemos un medic kit Un botiquín Podemos hacer ahí un apaño si tenemos que curarnos Y creo que este va a ser el equipo Y creo que este va a ser el equipo Bulldog Sheriff Chilón Demonio Y bombardero Allá vamos Misión difícil Llevamos a los mejores Sky Ranger Sky Ranger Desplegado Estamos en posición 5x5 La resistencia sorprendió a un transporte de tropas que avanzaba por la zona Y quieren que vayamos a recuperar lo que han dejado El transporte sigue inutilizado Pero es probable que encontremos fuerzas enemigas intentando proteger el lugar Aseguren la zona de operaciones Y recuperen todo lo que puedan Operación Profeta Oscuro Vamos a robar A robar todo lo que podamos a estos malditos alienígenas Menas 1-5 El transporte de tropas de Adven está cerca Ataquen y eliminen a las fuerzas enemigas Bueno Un clásico de XCOM El cementerio Fijaos Fijaos como lo han maqueado Que bonito Bueno es Si recordáis el mapa del cementerio de XCOM 1 Y el transporte está donde Bueno lo bueno es que no tenemos tiempo De turnos Vamos a ver Estamos en la esquina Con lo cual tiene que ser para allá Bueno el cementerio Que recuerdos Pues hemos pasado Tiempo Podemos subir ahí arriba Al francotirador Pero no hay cobertura Mierda Hay un edificio Quizá pueda ser un sitio elevado útil para subirle Bueno como no hay prisa Como no tenemos Tiempo Pegado al culo Vamos a ir con Toda la calma del mundo Vamos allá Amelie No puedo darme en guardia Me ha hecho un extraño Me ha hecho un extraño Un nuevo bombardero No me deja quedarme en guardia ¿Por qué? No sé ¿Qué coño he hecho? Bueno En marcha Las coordenadas designadas Bueno Nos ha aparecido Hay ruido por aquí A ver Ahí veo algo ¿Esto qué es? Una caseta No veo convoy Por ninguna parte Ese puede ser un buen sitio Para subir a Demonio Mason Vamos a echar un vistazo Vamos despacito Vamos despacito Con buena letra No hay prisa A ver Por aquí Por ahí Por ahí tenemos mucho espacio Por aquí También Con lo cual no sabemos Si es para aquel lado O para el otro Vamos a usar una cosa Que tiene Zan Me muevo a la posición Que es lo de Escaneo A ver si nos sirve para algo A ver Bueno Por el momento Parece que no de mucho Bueno Vamos a ver Orders confirmed On the move Entendido En movimiento Explorando Moving to Overwatch Got it covered Vigilos Movimiento enemigo Delante Vale Por allí chicos Vale Entonces No sé si Aún así Subir aquí a Demonio A ver Podría disparar para allá Quizá haya muchos obstáculos Por medio Y esté muy lejos No Tenemos en este mapa Un punto elevado Claro Donde subir nuestro francotirador Lo podríamos dejar aquí Mientras esté fuera de distancia También nos serviría Podría ser un poquito Arriesgado Bueno Le voy a subir Le voy a subir De momento Mientras avanzamos Para allá Para que nos cubra Desde ahí Estamos ocultos Podríamos avanzar Un poquito más Por ejemplo Hasta aquí Y vamos a ver Si descubrimos algo Bueno Pues no Todavía no ¿Esto qué es? Vale Pues parece que el tren Es este A ver ¿Qué es esto? ¿O no es un tren? Ah Debe ser una instalación Puede ser Había entendido Que era un tren En vista de que no vemos a nadie Vamos a avanzar Las posiciones De cara Al próximo turno Bueno Empezamos fuerte Un blindado de esos Y mira Fijaos que Tiene blindaje Hasta los soldados Normales ya Eso es por el Evento oscuro De Advent Que hemos Que no hemos evitado ¿Vale? Eso es una putada Fíjate lo que hay ahí Madre mía Bueno Desde aquí llegamos Vamos a ver A Meli Solo veo a ese Órdenes confirmadas Marchando Vale A ver Vamos a ver Demorio Mason A quien ve Anda a la hostia Pues ya se me ha jodido El plan Si no lo veo Malo Bueno Vamos a aguantar Un turno Vamos a mover A Meli ¿A dónde? Aquí Nos quedamos en guardia Se acercan un poquito más Y yo creo que esta va a ser La ubicación ideal Para darle candela ¿Qué hay aquí detrás? Habrá que ir por aquí A robar los suministros Bueno Ahora si los ves No Vale 100 100 Y 100 Con un 89 Me lo cargo seguro A ver Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Tiene 8 De 6 a 8 Hay mucha probabilidad de crítico Creo que prefiero abrir Con una granada Que los triture Y quite el blindaje A esos dos un poquito A ver tú Solo ves a dos Vale Pues vamos a abrir así chicos Tú en guardia En guardia En guardia En guardia Y en guardia Y bombardero Siempre haciendo don a su nombre Y vamos a limpiar escombros Coberturas Y todo lo que pillemos Vamos a ver Vamos Tal de cera Vamos demonio Se está muy blindado Vale Se lo hemos quitado Algo de encima Wow Hermoso Nos ha escapado uno Pero ha sido hermoso Ha dicho Me cago en vuestro padre Y se va corriendo Bueno Ha sido bonito Realmente Se nos ha escapado ese Pero nos hemos cargado A los dos más peligrosos Y esto no ha terminado Amigos Allá voy Seguimos Wow Ja 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 Ay la madre Que los parió Bueno Misión difícil Eso es lo que decían Madre mía Zang en la que te estás metiendo Y torreta Bueno pues Creo que vamos a ir Para atrás Y vamos a recular Vamos a esperarles aquí No podemos No podemos Meternos ahí Ahora mismo Vuelvete macho A cobertura segura O lo que pilles Vamos a ver Donde le podemos poner Aquí Es lo más seguro Que tenemos Madre del amor hermoso Lo que se nos viene encima Voy a la posición designada Vale Vamos a ver Ay por un pelo No pillo a los tres Fíjate No pillo a ese Vamos bombardero No van a saber Ni de donde les caen Bueno Está la cosa chunga Vale Vamos a ver 60 54 46 Y 36 Madre mía Tú con 60 Tú con 60 Tú con 60 Me vales Vamos Francesita Te quiero Te quiero Te quiero Amelie Te quiero Nos acabamos de quitar uno Vamos a ver si Mason Hace lo propio Hay que tener cuidado Porque estos mamones Tienen granadas de plasma ¿Vale? Los Los mutones Así que ojito al parche Bueno Rosado Lo podríamos intentar A ver Me quedas tú Pero tú aquí tienes un problema Y es que te van a crujir Tío Voy a dejar a este en guardia Por si se acercan Y vamos a poner a cubierto No hay problema A Zang Ahí viene Venga Mátamelo 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 Que este me la lía No Tenemos un problema Lo sabía Si antes lo digo Qué cabrón Uff Estamos en problemas Amigos En problemas gordos Ay, 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 ay Oh Oh Eso duele Ostras Vale Tranquilidad Suelta A mi amigo Bueno Bueno Tenemos un problema Con Zang Tenemos que llevarle A sitio seguro Chicos Bueno Vamos a ver Si nos deshacemos Del mutón Primero A ver Creo que tenemos Otro disparo Tenemos otro disparo Ah Pero tengo Estoy sin balas Como tendrá que ser Con pistola Tenemos otro disparo Gracias a esta habilidad Vale Hemos matado a un enemigo Desde más altura Vale Vamos a ver Este cabrón Con la granada Nos ha Hecho polvo No podemos acercarnos Ahí ahora Porque está el cañón Vale 48 Bueno Vamos a ver Si podemos conseguir Un poquito Más de puntería 51 Bueno No ha sido para mucho La verdad 52 Francesita Un 60 Podríamos lanzar Granada Si Pero no llegamos Ponerte aquí Sería ideal Pero Ahí tenemos una torre Que nos indica lo contrario Pero aquí no Aquí sí que podríamos darte caña Bueno Bueno vamos a ver Vamos a ver Primero Disparo pistola Vamos sheriff Vale Vale Y ahora Y ahora Venga Venga remátalo Remátalo a melee Bueno muy bien Vale vamos a Reagruparnos chicos Fuera del alcance del cañón De momento Aquí te vas a quedar En guardia Tú vas a recargar Tú en guardia Pero vamos a ver Qué hacemos con Zang Porque no me mola nada Dónde está Tenemos ahí equipo Pero es muy peligroso Ahora cogerlo Vamos a ponerle aquí Claro que sí Y vamos a curarnos A nosotros mismos Venga y habla solo también Bueno hemos estado a punto De rozar la tragedia Con esa granada Vale nos queda un soldado Y la torreta Vale Vamos a ver si podemos En cuanto la veamos Podría dispararla Con él Vamos a poner A alguien No llevo A ver aquí Podríamos Sí pero ahí No me mola Tiene que ser cobertura completa Vamos a ver si Desde aquí la vemos Que yo creo que no Me dirijo allí No Desde luego Desde ahí sí Eso es otra cosa Vale Ahora sí que podemos 6 a 9 A ver Con ojo de lince 63 Baja mucho la probabilidad Hay que darle Espera 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 Vamos a empezar con Amelie Vale que no tiene balas Me cago en todo C'est parti Allez on se remue Venga ahí Vamos a ir haciéndole Haciéndole mella Lo que vamos a hacer Es cubrirnos Porque Estamos a la vista De la torreta Nos lo vamos a poner Nosotros mismos Y vosotros en guardia Pues se acerca El soldado que falta Contaba con ello Nos falta uno Porque está por ahí Bueno Bueno Que crack Mi hombre Es mi hombre Ya os lo digo Bueno Nos queda por ahí Un tío Vale Estoy por ir hasta aquí Y coger el equipo Va Venga Núcleo del erio Vale Gracias Y ahora sí Este sería un buen sitio Para Para el francotirador Allá voy Vamos a mover a demonio Hasta ahí Vamos a ver Amelie De momento ahí Ah demonio Ya ha tirado Claro Vale Lo dejo en guardia Porque tenemos Un soldado Todavía por ahí Vivo Aparte de lo que Lo que pueda haber Después Porque seguro Que hay más Pero Vamos a mover A demonio Mason Ahí ha tirado Ok Y tenemos que recargarle Chicos Vamos 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 a ver Voy a la ubicación Designada Tú de momento Vas a mover aquí Vamos a esperar Que esté Nuestro francotirador En posición Y tú aguanta Los caballos Ahí yo voy Solo Cubiendo Vale Vale No hay problema Bueno este tío Se ha ido corriendo Muy lejos Por lo que veo Porque No aparece Por ninguna parte Vamos a recargar Con bulldog No tengo muy claro Muy bien Evita Estudiar los suministros Sin neutralizar Los enemigos No sé cuáles son Los suministros Todavía No lo tengo muy claro Vamos allá Nos faltas tú Bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es el que falta No hemos dado ni una Ay la virgen Bueno lo que tenemos aquí Chicos Fallado y fallado Muy mal me parece Muy mal me parece Que falléis tanto Vale No tenemos mutones Por lo menos Que eso es bueno Tenemos un blindado Un oficial Y dos mamones De estos Y demonio mason Sin haber recargado Bueno a este Le tenemos a huevo Con un 40 de crítico Vale Pero vamos a esperar A ver si podemos Hacerle más daño Por otro lado Y quitarle Y matarlo De todo Tiene blindaje Vale Vamos a mandar A ver Bueno Nos vamos a quitar De en medio Tras un blindaje Completo O sea Tras una correctura Completa Ahí Fijaos que tienen blindaje Eso es por no haber Detenido El evento oscuro Uno de los eventos oscuros Que teníamos antes Madre mía Vienen fuertecitos 5 a 7 Yo no sé si lo que hacer Es mandarle El protocolo de combate Que le hace 4 No Me vamos a disparar Venga Vamos allá No me falles tan Bueno Que buena Pedazo de crítico El blindaje aguanta Me quedo sin munición En el arma Vale La putada es que Este solo le queda una bala Pero si no Podríamos disparar dos tiros Si me cargo a ese Bueno Vamos a ver Tú estás ahí Que como si no estuvieras Igual 70% Vamos a abrirle Con la pistola Vamos a mili Hermoso Me encantan Me encantan Estos francotiradores Vale Tenemos granada Todavía chicos Podemos ir A por ese Sabemos usarla Vale Vamos a ver Lo siento por vosotros Ahí Aguantan lo suyo Estos mamones Ya lo veis Coño Esos eran suministros Pensaba que no eran suministros Esos chicos Me los he cargado Voy hacia allá 32 32 32 nos mola Pero podemos contenerle Y nos quedas tú Tenemos a este Y tenemos a ese A ese le podemos matar Para quitarnos lo de encima 75 Voy a matar a ese Y me va a quedar otra acción Para dejarlo en guardia Con la pistola O disparar al otro Con la pistola Vamos a Muy impresionado Demonio Muy impresionado El problema es que no llegamos Vale No Lo que voy a hacer Es recargar Vale Y me quedas tú Vamos a Contenerle Wow Joder Me ha peinado Ay que cabrón Se viene por arriba Que cojones es eso Ay que cabrón Que hace Que es eso Un escudo Se ha puesto Un escudo No me jodas Se ha puesto Un escudo Será mamón Joder chaval Tenemos que quitarnos De aquí Si no este nos va A crujir Ay la virgen Les ha puesto Escudos de energía Bueno Eso es nuevo También Vamos a volver atrás Para poder ver A este Eso es Yo no sé Si tirarle un explosivo Antes Que rompa el escudo O que cojones hacer Porque esto es nuevo Para mi Vamos a ver Le voy a mandar Le voy a mandar Esto A ver que le hace A ver si le quita el escudo Sería cojonudo Vale Vale Correcto Es un escudo Es como si te añaden Puntos de vida Pero bueno Es de energía O de lo que cojones sea Joder Que tío Macho Menudo piezas Bueno Ahora tenemos que quitar el escudo Que vamos a poder Dar candela La putada es que el cabrón Está en posición elevada Fuego rápido son dos tiros Vamos a probar fuego rápido Dos de sesenta y cuatro No le ha hecho falta No le ha hecho falta Al sheriff Te quiero Te quiero Amelie Escudo fuera Vale Ahora eres mío Bueno Demorio Mason No ha hecho falta Que dispare Le vamos a dejar en guardia Nos quedas tú Que le vas a contener Y tú en guardia Pues eso Joder Está Está más agarrado Que una garrapata Tenemos que flanquearle A este mamón Y estoy sin balas Voy a recargar Cargado y listo La putada La putada es que no le veo Un demonio Desde aquí Un 50 Estoy sin balas Estoy sin balas No me jodas No me jodas que los suministros eran esos Si nos los hemos cepillado Y no hay nada más Bueno, eso va a pegar pepinazo Mira, se ha incendiado Vale Vale Vamos a ver Voy hacia ese lugar Ay, si no tengo balas contigo Tampoco Bueno, vamos a intentar el 50 Bueno, vamos a intentar el 50 Venga Bueno, que grande eres Bueno, madre mía Vale, la pregunta es ¿Tenemos suministros o los hemos volado? Claro, eran unas cajas No he caído yo En que eran los suministros, colega Dos heridos Estaba durita esta misión, eh Complicado Más daño infligido Amelie Sheriff Joder, que crack Más ataque Chilón Más disparo recibido Chilón Y más distancia de corrida Chilón Te lo has currado, Zan Bueno Se nos va la pinza Nos destruimos Nuestros propios suministros Joder Pero es que estaban ahí agarrados Vamos Había que sacarlos Con agua caliente Chicos Bueno, demonio El puto amo Amelie Una crack Volvemos a casa Bueno He ido grave Bombardero Y Chilón Y asciende nada más Nada más Que bulto Joder Lo que está costando Pillar a un capitán Macho No ascienden ni a tiros Restos de torreta Bueno, sí Suministros 123 Aleaciones alienígenas Y el aereo Bueno, un buen botín Después de todo Las torretas de Adven Se valen de la avanzada Tecnología de automatización Para apuntalar A sus fuerzas Partificadoras Tras echar un vistazo A su funcionamiento interno Tal vez podamos aportar La tecnología Para nuestras Posibilidades defensivas Frente ataques OVNI Toma O sea, esto nos va a servir Para poner torretas defensivas En el Avenger Chicos Eso es lo que entiendo yo Bueno, suministros Arsenal Bulldog Asciende Y va a seguir Por la rama Vamos a ver Colopuntería Cualquier disparo de cañón dirigido Ya fallo Acierte Marcará el objetivo Aumentando La puntería del pelotón Con más 15 de puntería Bueno, esto es parecido A la Colopuntería del 1 En el 1 eran 10 Me parece Más 10 Aquí son más 15 Hostia, una granada más Una granada más Eso es muy goloso Llevar una granada más Colopuntería está bien Pero esto es la caña Sí No podemos dejar pasar eso Será una granada más Bueno, amigos Pues lo dejamos aquí Estamos a dos días De conseguir las comunicaciones De la resistencia A ver si se pasa este mes Baja el coste De todo lo que vale datos Y podemos tirar para adelante Porque se nos está rellenando La cuenta atrás Del proyecto Avatar Y no sé yo Cómo vamos a terminar aquí Lo veremos En el próximo vídeo Bradford, ni terminar los vídeos Me dejas Bueno, amigos Lo he dicho Hasta el siguiente vídeo Adiós